Suena, suena melodía Eras bella, eras mía Los recuerdos fluyen hoy Y con ellos la canción Mar inmenso, mar azul Tú también quieres llorar Las notas van sonando como ayer Y en cambio tú no estás aquí a mi lado No importa qué camino has tomado Oirás las notas de esta melodía Y aun cuando mis palabras no te alcancen Oirás cada día sus notas como ayer Por quien suenas melodía Eras bella, eras mía Mar inmenso, mar azul Tú también quieres llorar Las notas van sonando como ayer Y en cambio tú no estás aquí a mi lado No importa qué camino has tomado Oirás las notas de esta melodía Y aun cuando mis palabras no te alcancen Oirás cada día sus notas como ayer La, 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 la No importa qué camino has tomado Oirás las notas de esta melodía Yo, yo que camino hacia las nubes Solamente pienso en ti Yo, yo que puedo aún cantarte sin tener voz Ya que solo sueño en ti No sé por qué Cuando tú estás lejana Paso el tiempo hablándote Pero si tú estás aquí Yo no hablo más Por eso tú Maravillosa poesía Vas a escuchar de mí Aunque yo lo sé Que cuando estás aquí Que cuando estás aquí No puedo hablar La, 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 la Por eso tú Maravillosa poesía Vas a escuchar de mí Aunque yo lo sé Aunque yo lo sé Era la luz de mi amada Era la luz de mi amada En aquel ventana Yo la quería Yo la quería Y ella de mí se burló Sin tener compasión Donde está la luz de mi amada Donde está Daldina Donde está Daldina Donde está Daldina Yo no sé Porque ella nunca volvió Pasó las noches así Pensando en su amor Sé que otro hombre tal vez La estará ya besando Siento en mi pecho el dolor Y la quiero olvidar Pero no puedo Sé que con otra mujer No será nunca igual ¿Dónde está Navidad? ¿Dónde está Navidad? Yo me iré Y así seré más feliz Quiero empezar otra vida Muy lejos de aquí Pero no puedo Sé que con otra mujer Quiero empezar otra vida Muy lejos de aquí Quiero empezar otra vida Muy lejos de aquí Enamorada Enamorada Trata mi amor No despertar Amor Es un gran sueño Y cuesta poco Destruirlo Y los bellos momentos Y los bellos momentos No vuelven nunca Más enamorada Más enamorada Enamorada y entre los dos no morirá. Y ahora como sé, creo que no me voy a enseñarte más. Amor es un gran sueño y cuesta poco destruirlo y los bellos momentos no vuelven nunca más. Estás enamorada ¿Cómo estás? Sueña la vida que querrás. La calle que te lleva hasta tus sueños es larga no parece tener fin Camina, camina por días, por años siguiendo tus sueños que están siempre muy lejos. Y un día aparece el amor todo en ti es diferente no te importa ya nada de nada de nada y camina, camina buscando tus sueños y el día tus sueños se hacen amor el amor el amor aparece el amor todo en ti es diferente todo en ti es diferente no te importa ya nada de nada de nada camina, camina camina, camina buscando tus sueños y un día tus sueños se hacen amor que melancolía me da sentirme solo cuando el cielo es rojo como en esta tarde cuando veo a otros estrecharse muy fuerte y el sol lleva la vida a un nuevo día cielo rojo rojo donde vas acuérdate de mí yo lo he podido a más por el cielo rojo rojo donde vas detente ante mí mi amor yo he de allá que melancolía hay en mí que hablo al cielo porque junto a mí no hay nadie en el mundo no me basta ver en torno tanta gente si más gente está conmigo yo estoy más solo cielo rojo rojo donde vas acuérdate de mí yo no he podido amar un cielo rojo 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 eso es algo interesante que en el mundo nunca han visto vengan todos para acá la ocasión la vi tan calva pues no tienen nada que pagarme dense prisa caballeros vengan todos para acá saben ya qué cosa es saben ya qué cosa es más seguro que no saben lo que hice por allá y mi vuelta es por el mundo y tan solo en un segundo la velanza como es si se acercan un poquito puede ser más grande la sorpresa cuando hayan comprobado su grave esa cosa aquí llega veala aquí llega veala aquí llega aquí llega aquí llega veala esa chica ha dicho yo por eso solo y nada más la quiero yo es la verdad y cada vez que dicen no la estoy queriendo un poco más pues sé que al final un día vendrá diciendo que sí que sí ¡Suscríbete al canal! 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 Todo dirá que te has ido a su manera llorando, sin flores la primavera y su fruto el verano. Ya no tendrá tu tristeza, la tibieza de tu mano, ya no tendré a quien contarle la historia de Gamos Blanco. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Tu dulzura no era mía, por eso, por eso me la quitaron. La, 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 la... La, 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 la... No puedo seguir tu antiguo amor debido a que de mis sospechas. Debes entender que te soy siempre fiel, que tú eres la única que quiero. Así será imposible darnos nuestro amor. ¿Cuánto será sincero si sospechas hay? Si una vieja amistad me saluda, ¿qué tal? Inmediatamente tú sospechas. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un confín transparente Creado ayer por nuestra mente En este nuestro grande amor Y en un mundo que siente dolor Puedes mirar, mas no te vayas Oye amor mío, si no estás tú Dime quién soy, sombra que fue En cambio tú, tú serás tú Dulce y traviesa con algunos años más ¿Para qué hablar si estamos aquí? Al fin de cuentas te he querido yo así Si vivo o si muero, tuya es mi vida Si sabes que te quiero más cada día Si vivo o si muero, solo es por ti, por ti Y en el fondo sabes, soy feliz Oye amor mío, dentro de mí Yo me imagino a mi vida muy junto a ti Puedes mirar, llegamos allá Donde la envidia de los otros ya no está Si vivo o si muero, tuya es mi vida Si sabes que te quiero más cada día Si vivo o si muero, solo es por ti, por ti Y en el fondo sabes, soy feliz Si vivo o si muero, solo es por ti Si vivo o si muero, solo es por ti